A las seis horas iniciaron estos operativos en el municipio de Esquipulas Palogordo, departamento de San Marcos, dirigidos por la Fuerza Antinarcótica de la Policía Nacional Civil. El objetivo era ubicar y capturar a criminales vinculados con una red dedicada al tráfico de drogas. Aparentemente, esta organización era liderada por el alcalde de Esquipulas Palogordo, Exadías Doniel Ramos Aguilar. Los agentes allanaron la municipalidad del lugar y nueve viviendas que serían propiedad del jefe Edil. Siete personas fueron capturadas, entre ellas Edelmo Abigail Ramos Aguilar, alias El Delmi, hijo del alcalde. Se decomisaron 60 mil quetzales, 12 lujosos vehículos, tres celulares, varias armas de fuego, radios de transmisión y municiones. El portavoz de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy, confirmó que quedaron por ejecutar dos órdenes de captura contra otro hijo del alcalde, así como la esposa del jefe Edil, Lucinda Esperanza Aguilar Pérez, declarados prófugos. Una investigación realizada por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil señala que la organización criminal tenía nexos con cárteles de otros países y que por mucho tiempo se dedicó al trasiego de drogas. Los vehículos incautados, así como el efectivo, entre otras propiedades, las habría adquirido el alcalde de Esquipulas, Palo Gordo, con dinero producto del narcotráfico.